El español Manuel Jesús El Cid y el colombiano Luis Bolívar salieron a hombros por la puerta grande de la Monumental de Manichales en la tercera corrida de la Feria Colombiana. Se lidió un desigual encierro de Ernesto Gutiérrez en una jornada acompañada de una incesante lluvia. El Cid cortó una oreja en cada uno de los toros de su lote. La faena del Cabrio Plaza fue la mejor de la tarde, sustentada en la mano izquierda, una de las mejores cualidades del sevillano. Los naturales no solo tuvieron templen, también cadencia y filo trazo. La faena de su segundo, un toro noble pero con poca codicia, se basó en la voluntad del torero que puso toda su tauromaquía para motivar las embestidas del toro. El primero de Luis Bolívar fue manso y salía suelto de las suertes. Con este no tuvo ninguna opción. El sexto fue noble y bondadoso pero sin codicia ni transmisión suficiente. Sin embargo, el colombiano dio la cara y logró ligar suertes que entusiasmaron a los tendidos. Completó la terna Sebastián Castella. Pudo cortar trofeos en el segundo de la tarde, otro toro noble y con calidad, pero el francés no estuvo certero con la espada. ¡Groslo礼! 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 Gracias.